El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y la Universidad Libre de Bruselas el pasado año firmaron un convenio de cooperación mutua en el que se comprometieron a promover la investigación científica a través del intercambio de investigadores a nivel post. El pasado 8 de abril del presente se concretó la visita de una delegación de 15 profesores científicos acompañado por el vicesector de la Universidad Libre de Bruselas en oficinas del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y fueron recibidos por autoridades del presidium del XIII Congreso Nacional de Universidades y Rectores del Sistema de la Universidad Boliviana. La primera vez que nos han visitado entra gran cantidad de profesionales a este sitio. Estamos a su servicio toda semana cuando se les guste, como lo dicen, 24-7 con ustedes en todo momento. Quiero decirles que yo soy la muestra entre muchos, como dijo el director, en nuestra universidad hay nacionalidades, hay más de 100 nacionalidades de estudiantes y de profesores como pueden ver, entonces esperamos que Bolivia será una más en nuestro gran mundo internacional. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.